julio hoy mínima de un grado increíble julio es el mes de las serenatas estoy yendo a hacer serenatas sorpresa con este frío a ver si llega un poquito de calor a ver qué pasa me estoy terminando de maquillar en el auto y haciendo medio cualquiera algo de brillito para levantar un poco el día este clima que nos da ganas de estar en netflix en netflix metidos mirando últimamente apple tv tiene que estoy promoviendo plataformas que no me pagan pero tiene buenas series una llama shrinking muy buena se las recomiendo buenísimas shrinking y otra que se llama platonic buenas series bien escritas y es arte el arte me gusta el arte vamos a ver cómo nos va con las serenatas y 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 ¡Gracias! Me atraparé los brazos de un gigante ¡Cuídame como un montaje! ¡Ay, tu hija para empezar feliz de la vida! Y yo también me encontré con vos Y la quiero mandar para siempre ¿Qué querés pasar? ¿Vale? ¿Qué querés pasar? ¿Qué querés pasar? Serenata número 4 Ya hicimos la serenata de las más especiales ¿Por qué? Porque fue una propuesta de casamiento Y salió muy linda y muy... ¡Fua! Muy mágica Así que para verla pueden entrar en este link Acá estamos con los chicos, Seba, Mati Esto es para mi vlog Ok Y... Hoy es día de serenatas Y entre serenata y serenata Bueno, tuvimos que hacer tiempo Y nos sentamos en el auto a hablar del mundial Totalmente A recordar buenas semanas Porque no... Sí, no podemos soltar la alegría de lo que fue ¿No? Nunca la vamos a soltar Qué día tan increíble todo Bueno, yo quiero volver a ver los partidos Los chicos ya los vieron de nuevo Yo quiero volver a ver la final En realidad todos Pero hay que tener tiempo La final 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 Bueno Deseenos suerte ¿Qué nos pasó? Nos quedamos sin batería Estos cables vienen bien Téngannos en sus autos Porque es importante tenerlo en el auto Para los funcionarios Tienes que buscar una ferretería Que se lo pueda vender Y... La batería mía Creo que se murió Eso quiere decir que hay que puentear Desde otro auto Que vamos a frenar algún desconocido O en samaritano De la ciudad de Buenos Aires Que nos ayude con el cable Y que sepa puentear Pues nosotros no sabemos puentear Porque nunca puenteamos Y somos un papelón Nos dedicamos al arte Y no sabemos nada de autos Bueno, yo me incluyo con ustedes chicos Y entonces La cuestión es que vamos a tener que descifrarlo Y sin electrocutarnos de paso Positivo con positivo Negativo con negativo No van a ser cagadas divinas Y por otro lado Una vez que prenda el auto Yo creo que por ahí la batería se me matió Eso quiere decir que no lo puedo apagar Hasta que llegue A mi casa o algún lugar con baterías nuevas Donde voy a tener que desempulsar Una generosa suma Para poder reemplazar mi batería Esa es la historia Bueno, menos mal que nos pusimos Dos horas entre serenata y serenata Que nos parecía un tiempo exagerado Pero no fue exagerado ¿Por qué? Porque se nos murió la batería del auto Entonces frenamos un taxista Buen samaritano Un capo Nos puenteó Nos dio Power Batería Energía Para poder llegar a un lugar Y comprar una batería nueva De mi querido autito Perdón Que no le había reemplazado la batería Hace un buen tiempo Así que bueno Historia de final feliz Y en la serenata anterior Nos regalaron un alfajor riquísimo Que yo estaba pensando en comérmelo Pero el taxista Se lo regalé Porque me dijo Porque le quise dar un algo Por su tiempo Y me dijo No, no me des nada Le dije Un alfajor Ah, un alfajor si te acepto Ay, me morí de amor Un capo Para el man Los soletes Hay muchos soletes Con la ciudad de Buenos Aires Y hay que aprender a esquivar Mientras toco los acordes que van Los acordes que van Acabamos de terminar las serenatas Tenemos un gran equipo acá Tenemos a Seba A Mati Y a Chamon Terminamos las 7 serenatas sorpresa Estuvieron bárbaras Nos re divertimos Estuvimos acá con Mati Con Seba Con Chamon Entramos a diferentes casas Hubo una propuesta de casamiento Por suerte dijo que sí Que más Una hermana sorprendió a otra hermana Que se la iba a llorar Hubo una chica de 13 años Que no paraba de llorar de la emoción Hubo una pareja de chicos divinos Que se van a casar Pero habían perdido Sus anillos de compromiso Y fue una renovación de anillos Hubo una pareja en el río Hubo dos embarazadas Lo cual yo no sabía Había dos embarazadas Dentro de las personas que elegimos Muy, muy emocionadas Con la guitarra Con cantar Con estar conmigo Y compartir esto Que fue tan especial Y les agradezco por estar del otro lado Y hacer lo posible Y bueno Eso, mirenlo Está buenísimo ¿Qué les puedo decir? Gracias a Sony Y a Youtube Y a ustedes Cuca 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 Esto es increíble Julio 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 Se termina Julio Julio Oh, 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 oh Se terminan los memes de Julio 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 fue un mes de muchas cosas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Julio? Estoy un poco chueca, ¿no? Siempre hay algo acá ¿Estoy un poco chueca? Ah, ¿a quién le importa, no? No le importa Bueno ¿Qué hice? Canté en vivo con el mañanero Fui a Morphy Por primera vez fui a Morphy en Julio ¡Yay! Estuvo buenísimo Cantamos un homenaje a Mercedes Sosa Lo cual me sentí Uff Con Con La Bruja Y con Nadia Larcher Y la verdad que ellas son Cantantes de la hostia del folclore Y yo me sentí ahí como muy afortunada de ser parte Lo organizó Popis Patoco Por el disco que sacamos De Mercedes Florecida Donde yo canto Después me fui a Uruguay Cruzamos el río de la plata Bailé sola en mi camarilla antes de salir A escena en Uruguay Estuvo buenísimo Montevideo Volví de Uruguay Hice serenatas Lo cual fue muy especial Fue un mes súper lindo y productivo Soy más amiga del frío que antes Julio fue un buen mes la verdad Mucho deporte, mucho pádel Sigo con el pádel Vi buenas series Y estoy planeando unos shows muy buenos Tenemos el Teatro Broadway en septiembre Después tengo en Córdoba En septiembre también En agosto voy a estar por Mar de Plata Voy a estar por Salta y Tucumán Así que se vienen cositas Ahí viste como te dicen Se vienen cositas Se vienen cositas ¿Qué son cositas? ¿Qué dice señora qué? ¿Qué cositas? ¿De qué me habla? Julio, Julio Se termina Julio Se acercan varias cosas Se acercan varias cosas Porque en septiembre es mi cumpleaños 8 de septiembre Recuerden Lon Me gusta mucho la torta de chocolate Después qué más Después... Y en septiembre es el Teatro Broadway Falta el detalle Que es el Teatro Broadway Que es muy importante Y en octubro En octubro En octubre Y en octubre Voy a la capa Y nos vamos a casarnos Y nos vamos a casarnos Y nos vamos a casarnos Tini es lo más Tini es todo La verdad que aprendo mucho con ella Es una masa Ahí les voy a mostrar un poco De lo que hacemos Tini me hace sentir Una estrella de pop Una estrella De la música de mi vida Me hace como La Silvinita niña Está feliz con Tini Y... ¡Bum! 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 Momento íntimo Sí, la acordate, es para vos Se repiten los sueños Así los eternos susurran ¡Bum! 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 Se vuelve a activar ¡Soltan! ¡Bum! 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 ¡Soltan! Muñeca Viene la 2 ¿Se acuerdan del diluvio que hubo en agosto? Bueno, fue el día que fui al Teatro Broadway Vamos entrando al teatro a planear cositas del show Bien, vamos a hacer un tour del Teatro Broadway Para ir planeando algunas cosas Ahí estábamos, ahí estábamos ¡Wow! ¡Espectacular! Bien, 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 bien Les quiero mostrar lo que es este teatro Espectacular El tamaño de este escenario Enorme Con tarimas Con magias Acá voy camino a Morphy Hoy es domingo Son las 9 de la mañana Pero qué día tan lindo de invierno Hace frío Y estoy lejos de casa No estoy lejos de casa, en realidad estoy re cerca Estoy yendo a Terefe A Morphy Lo cual Los años Los años que estuvimos Intentando Lograr ir a Morphy Morphy es un programa histórico Ya está histórico O sea, a esta altura es muy relevante Y emblemático de la Argentina Se ve a nivel país Y es un programa muy lindo, la verdad Para mí es lindo Porque mantiene un clima muy Muy hogareño Muy cálido Y siempre se mantuvo así Bueno, gracias al Al querido recordado Gerardo Rosín Y ahora Se mantiene En esa memoria Con Jessica Sirio Y con Georgina Barbarosa Así que hoy Me van a estar entrevistando No puedo hablar Es que es temprano Es temprano Estoy abrigada A no tener frío en el estudio Bueno, vamos a ver cómo nos va Acá estoy en este largo pasillo de Terefe Llegando a Morphy Un estudio enorme Y yo ya había venido hace un mes A cantar a Morphy A lo que fue el homenaje a Mercedes Sosa El 9 de julio Y me acuerdo que Hacía frío Hoy vine preparada para el frío Y como bastante abrigada Nuestros estudios hace frío Bien, vamos Hola Estamos en la magia de la televisión Morphy Hoy van a cantar la conga Ruggero Y yo Ya estamos probando sonido Ya estamos probando sonido Gracias Palavir ¡Gracias! Ed ¡Gracias! Agradecimientos!